Vengo a triunfar, dicen los santos, voy a triunfar con la espada en la mano Yo le dedico a todos los santos, desde tumbao, tumbao africano Vengo a triunfar, dicen los santos, voy a triunfar con la espada en la mano Yo le dedico a todos los santos, desde tumbao, tumbao africano Vengo a triunfar, dicen los santos, voy a triunfar con la espada en la mano Yo le dedico a todos los santos, desde tumbao, tumbao africano Vengo a triunfar, dicen los santos, voy a triunfar con la espada en la mano Yo le dedico a todos los santos, desde tumbao, tumbao africano Vengo a triunfar, dicen los santos, voy a triunfar con la espada en la mano Yo le dedico a todos los santos, desde tumbao, tumbao africano Vengo a triunfar, dicen los santos, voy a triunfar con la espada en la mano Yo le dedico a todos los santos, desde tumbao, tumbao africano Vengo a triunfar, dicen los santos, voy a triunfar con la espada en la mano Yo le dedico a todos los santos, desde tumbao, tumbao africano Vengo a triunfar, dicen los santos ¡Gracias! 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 Música Yo te lo dije, yo que vine a triunfar Venga mi gente que ahora vamos a gozar Mucha lengua por ahí, que se cansaban de hablar Que lo que ahora está pasando, no se podía lograr Yo te lo dije, que yo vine a triunfar Aquí lo tienen Vengan mi gente, que ahora vamos a gozar Para todita mi gente, un saludo en especial Y espero que no se olvide, que nos ponemos a gozar Para los santos vine a triunfar con la espada en la mano ¡Gracias!